Entonces, como no quiero que luego no tengamos tiempo de charlar durante este rato de networking que hemos reservado para el café, voy a pasar rapidísimo por esto. ¿Qué es lo que os quiero enseñar ahora? Vamos a hablar, lo dice aquí, ¿no? Dice, Jere Confluence, más allá del departamento de IT. Yo os he dicho, yo soy el responsable de marketing en Atres Sistemas, y os hablo de Atlassian, y no sé si notáis, a mí me gusta mucho Atlassian, y eso es por lo que ya hemos usado esta expresión en algún momento de la mañana, ¿no? Nos gusta en Atres Sistemas la expresión inglesa esta de to eat your own dog food, ¿no? O sea, comer tu propia comida de perro. Si fabricas comida de perro, tienes que probarla, ¿no? Para saber si está buena, si les va a gustar a los perros en última instancia, ¿no? Y eso lo hacemos en Atres Sistemas. Ya habéis visto varios ejemplos, ¿no? A lo largo del día de hoy. La integración con Project la usamos en nuestras ofertas. Muchos de los que estáis aquí sois clientes nuestros. Estéis recibiendo ofertas que se están haciendo a través de los productos de Atlassian, con Project, que luego se genera un documento en Word. Vosotros lo recibís, no os enteráis, no os dais cuenta de dónde viene eso. Eso nos permite cerrar el ciclo. Y también otra cosa que hacemos es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, bueno, no hay ninguna transparencia que lo soporte ahora mismo, la gestión de nuestras actividades de marketing. Por eso, en este caso, yo estoy comiendo mi propia comida de perro de forma clara. ¿Qué os quiero transmitir con esto? Lo que os quiero transmitir con esto es que las herramientas de Atlassian resuelven una serie de necesidades que no se restringen a vosotros como departamentos de IT. La inmensa mayoría de los que estáis aquí tenéis que ver con tecnología de una forma u otra, más cerca, más lejos, business partners, más de negocio, lo que sea, ¿no? Pero muy cercanos a la tecnología. Como os digo, las necesidades que resuelven las herramientas de Atlassian, agilidad, control, eficiencia, visibilidad sobre el estado de los procesos y de las actividades, eso no se restringe a IT. También se aplica a prácticamente cualquier otra área dentro de cualquier organización. Por tanto, cualquier otra área se puede aprovechar también de las herramientas de Atlassian. Solamente hay que hacer una cierta labor de evangelización para romper ese salto, esa brecha que puede haber para pensar, pues también lo puedo usar para esto, ¿no? Además, además, a vosotros, desde la perspectiva tecnológica, el colaborar estrechamente con otras áreas es absolutamente esencial. Ya no vivimos en tiempos pasados en los que el área de tecnología tomaba decisiones de forma solitaria y las imponía. Todo lo contrario, o sea, cada día más esto es un río que fluye en el que estamos todos y que nos hace tomar decisiones de forma conjunta y que los procesos avancen de forma conjunta. Por eso también un uso conjunto de las herramientas puede ser valioso. Y además, y esto me vais a permitir, es una pista, nos ocurre con no pocos clientes, el hacer que otros departamentos, que otras áreas también utilicen las herramientas Atlassian, lo que nos permite es hacer mucho más llevadera la inversión inicial, que de por sí ya es llevadera, gracias al modelo de licenciamiento de Atlassian, es una fórmula pues tremendamente cómoda en términos financieros. Pero cuando distribuimos ese coste entre varios departamentos, la cosa se hace aún más llevadera. Entonces, y además, y además, no solamente es más económico, sino que es muy fácil. ¿Qué puede un departamento de marketing, no? Pues aprovechar, o qué podemos tocar en Jira, por centrarnos en esta herramienta, no vamos a entrar en las demás. ¿Qué podemos tocar en Jira? Podemos crear tipos de issues específicos de la actividad. Pues bueno, antes se ha visto una pantalla de un issue, de un riesgo, ¿no? ¿Tiene sentido eso un departamento de marketing? Bueno, yo creo que sí, porque soy muy purista, pero quizás algunos no lo crean, pues no tienen por qué estar ahí. ¿Qué va a necesitar? Un departamento de marketing, va a necesitar gestionar campañas, va a necesitar gestionar acciones. Podemos crear esos issues de tal forma que lo puedan aprovechar y que lo puedan, sobre todo, asumir como propio, como cercano. No que tengan que ver, hay nombres que no se les aplican, o que tengan que hablar de versiones, ¿no? O releases o cosas así que no se aplican en un entorno como ese. Vamos a poder crear, desde luego, workflows ad hoc. O sea, en Jira los workflows no son lineales, los podemos gestionar, podemos diseñarlos y aplicarlos a exactamente el escenario que necesitemos. Vamos a poder crear campos nuevos o personalizados, crear nuevas pantallas de entrada y de visualización de datos, ¿no? Componentes, categorías, todo lo vamos a poder diseñar para un departamento de marketing o para un departamento de lo que sea, un departamento de formación. ¿Acaso en formación no se lanzan proyectos constantemente y hay que controlarlos y hay que coordinarse con otras áreas? ¿Hay que ver el estado de las tareas en recursos humanos, selección? ¿Acaso no se lanza de pronto una nueva iniciativa? O sea, esto yo os hablo desde mi perspectiva, las pantallas que os voy a enseñar ahora son desde una perspectiva de marketing, pero en realidad es aplicable a cualquier otra área y siempre con la cercanía y la sencillez de un producto Atlassian. Estamos hablando de una curva de aprendizaje muy llevadera, muy cómoda, muy adecuada para que entornos que quizás no tengan una tendencia, a la adopción de este tipo de herramientas muy marcada, la van a poder adoptar de forma sencilla y sin tener que hacer un proceso de gestión en el cambio que nos suponga un drenaje de recursos por ahí, ni muchísimo menos. Bueno, simplemente, como os digo, estoy sintetizando al máximo para que podamos pasar al café de inmediato. Solamente os quería señalar cosas como, esto no es el aspecto de una tarea de gira normal, ni mucho menos. Bueno, estamos hablando de una cosa simplificada, adecuada a las necesidades de un departamento de marketing, ya sabéis, somos muy simples, no podemos dar más, entonces nos lo tienen que poner muy sencillito, donde podemos gestionar las tareas que nosotros realmente utilizamos con nuestro idioma, con nuestro ciclo de aprobación específico, que no tiene por qué parecerse al ciclo de cierre de un bug en un software en producción. Entonces, tenemos la posibilidad de crear estas pantallas personalizadas con nuestros campos personalizados, con nuestros workflows personalizados, obviamente con nuestros informes, nuestros dashboards. Aquí no tengo ningún ejemplo, nuestros tableros Kanban. ¿Por qué no va un departamento de marketing a aprovecharse de todo lo que nos ha contado Elder? Pues claro que sí, puedes tener un tablero Kanban donde estés gestionando de forma ágil el trabajo que se está llevando a cabo. Esa es una tendencia cada vez más habitual, se habla de marketing ágil, dar respuesta cuando un departamento de marketing en vuestra organización os pida trabajar de esa forma, es muy sencillo, gracias a que Jira no solamente sirve para el departamento de IT, como estamos viendo, sino que también va a ser una buena respuesta para ellos. Y bueno, como os digo, poco más. Bueno, este sería un ejemplo de Confluence, no voy a entrar en detalle en esto, como digo, quiero que pasemos al café. Pero bueno, sería otro ejemplo de Confluence. Confluence nosotros lo usamos enormemente, lo queremos tener como base de conocimiento, como área de colaboración fundamental. Además, desde nuestra perspectiva, nosotros, una de nuestras patas principales de actividad es el marketing de contenidos y los contenidos los genera el área técnica. Por tanto, el coordinarnos con ellos, el tener fácil acceso a los contenidos, poder trabajar en ellos de forma colaborativa, hacer revisiones, nuevas versiones de esos contenidos y finalmente pasárselos a una agencia de publicidad externa que se encarga de su maquetación, etc. Todo eso lo hacemos a través de Jira y estamos además más que contentos con la forma en la que lo llevamos a cabo. Por eso, como os digo, no me quiero extender mucho más en esto, solamente os quiero transmitir esa idea. O sea, Jira no solamente sirve para un departamento de IT, ni mucho menos. Podemos compartir la inversión que hacemos en los productos Atlassian con esos otros departamentos. Contemos con esa sencillez de personalización que otro software de gestión de proyectos quizás no nos da y aprovechémoslos para también darle valor al departamento de IT como motor de innovación, como motor de propuestas a otros departamentos, de meter a otros departamentos en formas de trabajo más, digamos, iba a decir modernos, pero no es una cuestión de modernez, es una cuestión de modernidad. Es una cuestión más de exquisitez, una forma de trabajo más elaborada que nos permita tener mayor control y mayor visibilidad sobre las tareas. Bueno, pues eso es lo que nos van a permitir las herramientas de Atlassian. Y ya me callo. Después del Coffee Break, lo que vamos a tener es, vamos a hablar de integración continua. Vamos a ver además una demo de integración continua con la pila de herramientas de Atlassian para que podáis ver cómo Atlassian, concretamente Jira, Confluence...